Veedores de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Recreo aseguran que a la obra de remodelación de la polideportiva Blanca Durán de Padilla le falta el 5% de la totalidad de la misma. La verdad es que estamos viendo que con bastante preocupación que el parque llevó la obra en 95% y el 5% no lo han acabado y ya le recibieron la obra al contratista según informe que suministró enlace televisión el día de ayer. Y aunque reconocen que este escenario es un orgullo para la ciudad también piden a los contratistas dejar el parque en óptimas condiciones. Hace un mes hablamos con el ingeniero Surmay encargado de obras públicas, el interventor de la obra y también con el contratista. Nos quedamos de que lo poquito que hay porque esto quedó muy hermoso, la realidad esto es para importación, mostrar tanto la cosa buena del contratista y no queremos que esto se opaque por el 5%. Él dijo que venía a tapar todo lo que hay, los agretamientos, parte oxidada de la parte metalmecánica, tenemos digamos todas, mire como ya ustedes notaron, todas las bancas ya están agretadas, la pintura esa no es la adecuada para eso. Se comprometieron también con una virgencita, tampoco nada, nada, nada. Entonces en estos momentos allá la gradería está toda manchada y ya lo entregaron. No entiendo por qué, cuál es el afán de obra pública recibir una obra que no se ha terminado. También hicieron el llamado a los entes competentes para que respondan ante la presunta irregularidad por la construcción de este edificio que al parecer ocupa parte del espacio público del parque.